Viernes hubo una conversación de una hora y media entre Luis Ventura y Dalma Maradona. Recordemos Luis Ventura que denunció públicamente y la denuncia siempre a Dalma Maradona por haberlo mandado a apretar a Luis Ventura, haberlo mandado a llamar y amenazado hace unos varios años. Sin embargo hablaron durante una hora y media. Tengo algunas perlitas de esa charla. Por ejemplo, ¿quién fue la última persona a la que Maradona llamó antes de morir? Se van a sorprender. ¿Cuál era la tesitura de Dalma respecto a Hannah, su hermana y el ADN? Un montón de dudas que Dalma le quiso sacar a Ventura. Hay que ver si le creyó o no porque él siempre sostiene la versión del propio Maradona. Pero bueno, una charla donde se dijeron de todo y digo, teniendo al protagonista acá que yo esté hablando, me parece que no tiene sentido. ¿Cómo fue que surgió esa comunicación? Ante todo, yo me comprometí, es cierto, hablé con Dalma, pero me comprometí con ella a no hablar sobre ella nunca más hasta que nos juntemos. Bueno, llegaron... Un compromiso, hablamos en muy buenos términos, la verdad que no lo esperaba, no lo esperaba. ¿Nunca habían hablado? No, yo le he hecho en su época de actriz... Notas. Le he hecho notas. Pero una comunicación, una charla como esta... No, además tengo notas no solo con ella sola, tengo notas ella y Janina y Diego, fotos en mi época de crónica. Pero después de la muerte de Diego no, había un vínculo roto. No, pero y antes también, ya antes, mucho antes. Además vienen de años de enfrentamiento y como siempre, bueno, acá siempre... Pero la verdad me pareció un tono elevado, me pareció... ¿Quién llamó a quién? No importa. Bueno, para, para, pero entonces ¿a dónde llegaron? ¿A que no vas a repetirte más a ella? Que va a haber un café en algún momento, que alguno de los dos quiera llamar a la otra parte y nos convocamos y hablaremos lo que tenemos que hablar. ¿Se insultaron en algún momento? No, no, no. A ver, en esa charla... Antes hubo idas y vueltas, yo no me quejo, ¿eh? Después de la semana de todos esos posteos... Yo bueno, me recuerdo con Maradona, lo primero que nos dijimos fue... Yo entro a la oficina, le estaba sentado en un contralusto, un ventanal de fondo, vestido medio como Marlon Brando en Apocalypse Now. Con esa boina, creo que vos lo debes haber visto. Y entonces yo no sabía si iba a ser un encuentro de acción o un encuentro de palabras. Entonces le digo, ¿me quedo parado o me siento? Sí. Sentate, me dice. Y ahí me senté y empezamos a hablar. Por eso, uno no sabe en un diálogo. ¿En qué tono te hablas? No. ¿En qué tono? No te pido el contenido. No, el tono fue muy cordial. ¿Conciliador? Muy cordial. ¿Y cuándo le dijiste? No quiero saber qué dijo ella, pero ¿vos qué le dijiste? ¿Cuáles fueron tus primeras palabras? Disculpame. No, en realidad fue como un juego de chats en el sentido... Al principio no creí que era ella. Ah, mirá. Porque no lo esperaba, ¿viste? ¿De esta base entonces? Te llamó ese, te escribió ese. No, no, pero hubo... No importa quién. Es a propósito de un mensaje que ella sube. En esa andanada, yo tengo un par de personas que me rastrean el Instagram y entonces me mandan una copia y dicen, ojo, mira esto. Y entonces, en lo que era la dirección, me quedaba claro quién era, pero hay que ver si es la persona que dice qué es. Luis, y lo que ella te dijo, ¿te cerró? ¿Le creíste? Yo le creo a todos. Yo escucho a todos. A ver, en la línea y vuelta, el mensaje fue... ¿Por qué he sido tan duro? ¿Por qué tengo esa obsesión? ¿Te preguntó eso? ¿Por qué tenés esa obsesión con nosotros? Bueno, es algo de lo que... Yo tengo entendido que dijo algo Claudia también el otro día. Que estabas ensañada con ella. Claro. Ensañado con ella. Pero, a ver, yo ya se lo expliqué a Claudia en algún momento, en algunas charlas que tuvimos y que las teníamos. Yo no tengo ningún rencor hacia ella. Lo que pasa es que cuando vos levantás un teléfono, y al otro lado te cuelgan, o no te atienden, o no te responden, o cuando te responden, después van a la autoridad del medio donde estás trabajando para decir pli, 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 pli. Entonces, no es así. Entonces, yo digo, yo llamaba a Rocío, Rocío me atendía y me daba su versión. Y yo la versión de él la respetaba. Llamaba a Verónica Oqueda y me daba su versión. Bueno, pero por ahí les habías tirado un fangote de tierra y no te querían ni responder. Va, me imagino. A todas igual los fangotes de tierra. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Y bueno, cuando te toca, te toca. Cuando te toca, te toca. Perdón, si yo tengo información que pasó esto, ¿por qué no la voy a dar? Vos recién, recién, hiciste hincapié. ¿En qué? En un hecho de violencia de género de una persona a otra. Sí, señor. Yo acá me cansé de decir, y no encontré el mismo abrigo, cuando fui amenazado de muerte yo. ¿Por qué a uno le damos significancia, violencia de género y a una amenaza de muerte? Que es un delito, delito, no es como que, dice, no, a este que lo van a amenazar. ¿Al periodista Rosario lo amenazaron? Placa roja. Pero, Ventura, esa situación que estás narrando, esa ya, digamos, tuvo un llamado, tuvo un pedido de disculpas, es una situación que se cerró y terminó. Alcanzó porque yo no denuncié. Bueno, pero te alcanzo. La presentación, ¿a vos te parece tres de la mañana que te llamen diciendo vas a terminar tirado en una zanja? No, es un espanto la situación. Yo como vuelvo a mi casa, cuando llamo y hablo con mi familia, ¿qué te pasó? Sí, me dijeron que me ibas a tirar en una zanja. Pero esperá, pero entonces, ¿vos diste la vuelta a la página o no con ese asunto? No me lo olvido, yo me lo voy a llevar a la tumba. Me acuerdo que en un momento contaste que te asaltaron acá en la esquina del canal. No, no, no. No, no fue una zanja. Me cagaron a trompar. Lo apuraron. Me apuraron cuatro tipos, me roban un reloj, y al tiempo me dice, ¿querés saber quién tiene tu reloj, el reloj de tu papá? ¿Y quién lo tenía? Y no sé, porque nunca... Pero quiere decir que el tipo tenía mi correo... ¿Vos lo asociaste a Dalma, ese ataque? Yo no lo asocié a nadie. Bueno, pero en ese momento ustedes estaban haciendo intrusos y... Yo no lo asocié a nadie. Y mucha gente seguramente tenía ganas de un par de cosas. Yo lo que digo es que sepan que el canal, el canal y la comisaría del canal, me puso custodia durante tres meses. Me acompañaban con el coche cuando yo me iba. No era joda. ¿Entendés? Y yo, a lo mejor... Pero también tenías muchos enemigos, Ventura. Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces no hubo más periodismo. Igual volviendo a Dalma, pero vos sacaste una conclusión, que es que Dalma y Janina son las responsables de la muerte de Maradona o que podrían haber hecho cosas para... No, 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 no hubo conclusión. Acá hubo información, es otra cosa. Porque yo detecté que esa mena se había nacido del teléfono de la socia y amiga de Claudia Vizafáñez, que tenía fotos en sus redes sociales veraneando en Europa, con ella, con su socia, que participaba de muchos negocios comerciales, entre ellos los de Estados Unidos, y que quien había hecho la llamada era su hija. ¿Cómo lo detectó? Llamada privada, anónima, por supuesto. Sí. Yo conseguí destrabar eso y vi el número. Y el número había sido un número con el que yo había tenido un incidente una semana antes. Alguien que llama porque había dado una información de Claudia que había incomodado y me llamó para decirme de todo. Era la socia. Su hija es la que hace la amenaza. Pregunta. Bueno, pero por ahí se mandó sola, qué sé yo, no sabemos. Hay gente que es más papi. Claro, no, perdón, perdón. Tenés razón. ¿Verdad? Y el teléfono mío, ¿cómo lo tenía? Qué sé yo, Ventura, pero digamos... Pero si vas y averiguás en la policía, te van a decir, es muy fácil, o se lo dieron, o chupó la información de algún lado. Quiero preguntarle a Rocío Oliva, que Rocío fue pareja de Diego, compartieron una buena parte de vida juntos. ¿En algún momento, Ventura, fue tema de conversación? Sí, sí, por supuesto. Y de siempre. ¿Hablaban bien de Ventura? Ay, Ventura. Contanos, Rocío. Siempre era tema de conversación, la verdad que sí. Pero bueno, después de que ellos se sentaron a hablar, ya dejó de ser tema de conversación, al menos... Perdón, perdón. La verdad. Sí, siempre. ¿En algún momento vos y yo no nos enojamos y mal? Sí, obvio, por supuesto. Muy enfocados. ¿Dónde estás sentada, Rocío Oliva, hoy? Al lado. Acá. Sí, sí, sí. Bueno, el periodista tiene eso. Hay veces que vos tenés que manejar información que incomoda, molesta, que puede ser cierta o no. Claro. Pero cuando yo manejo la información, yo sé que chequeo, que voy, que pregunto, que reembol... A lo mejor me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar. Ahora, Ventura, ese llamado yo recuerdo, acláramelo vos, que Claudia en algún momento se ocupó del tema, te llamó por el teléfono, te confesó realmente qué es lo que había pasado y que la hija de su socia había hecho esa travesura de muy mal gusto. La juventud de los chicos y yo tengo pibes más o menos de la edad de las chicas. Entonces yo entiendo, está bien, fenómeno. Una locura... A ver, una locura que no es moco de pavo. Es una locura que a lo mejor tiene su consecuencia. Si vos seguías la denuncia, ya dejaba de ser una travesura. Exactamente. En un delito, no, es un delito. Te gusta o no te gusta, es un delito. Pero bueno, entonces firmar... Y además, perdón, un delito asumido, porque cuando yo hablo con la madre de quien hace la llamada, la llamo y le cuento lo que me había pasado, la mujer, ante todo, casi se desmaya. Segundo, yo tenía, yo tenía, porque el llamado lo hice del canal, tenía el grabador y se grabó toda la conversación. Entonces ella asumió la responsabilidad. Entonces yo iba con la grabación, denunciaba y la mamá o la nena terminaba involucradas en un delito. Sí, claro, totalmente bueno.